Amigas y amigos que nos acompañan, buenas tardes. Soy Luis Felipe Abreu Gómez, oriundo del municipio de Balancán, que me vio nacer el 6 de marzo de 1960. Amante del campo y de su gente, he sido productor agropecuario desde la mayoría de edad. Es una ocasión que no solo me ha dado la experiencia, sino la posibilidad de participar de manera activa en la asociación en la era local del municipio. Y entre 1993 y 1997, tuve el honor de presidir la asociación agrícola local de productores de hortalizas del mismo municipio. Años mozos, donde Balancán sonaba a nivel nacional e internacional con la producción de sandías. Se echaban arriba de 6.000, 7.000 toneladas de sandías. Es precisamente en esa época, cuando he inspirado en el ejemplo de mi padre, el señor Jaime Ramón Abreu García, quien participara como candidato a diputado local por Acción Nacional, y fundador del PAN en Balancán, quien llevó al partido Acción Nacional a Balancán. En esa época, él superó los 6.000 votos como candidato a diputado local. Es en esa época, cuando tomo la decisión de trabajar por las comunidades, de trabajar por las comunidades y recorrer cada una de ellas, sus poblados, sus villas. Y eso me da la oportunidad de sensibilizarme con la problemática que presenta el municipio desde hace muchos años. Balancán es un municipio grande, un municipio con más de 200 y tantas comunidades. Y bueno, eso hace que sea una competencia muy difícil, pero yo estoy en la mejor disposición de someterme a la convocatoria que acertadamente Acción Nacional saca y publica. Yo pertenezco a la sociedad civil y me voy a someter al institucionio de sus miembros activos. Cuento con la mayoría de la aceptación de los miembros activos del Comité Ejecutivo Municipal, que son 112. Yo estoy dispuesto a trabajar, a sumarme a las campañas de nuestros representantes a Carlos de Elección Federal y sin duda a sumarme a la campaña de nuestro amigo, el candidato por Acción Nacional a la Gobernatura, el licenciado Gerardo Frigo Tapia. Sabemos que él es un cuadro distinguido del partido, sabemos que tenemos en él un buen candidato y que tenemos que trabajar con él y con la ahora candidata, la licenciada Josefina Másquez Mota, a la presidencia de la República. No hay duda que Acción Nacional va a ganar la presidencia de la República nuevamente. Vamos a luchar y trabajar porque Gerardo Frigo Tapia sea nuestro próximo gobernador, que también cuenta con mucha aceptación. Y un servidor que hoy me registro como precandidato a la Alcaldía de Balancán y seguro por el respaldo que traigo de la ciudadanía y de los miembros activos, vamos a ganar la contienda interna, vamos a ganar y refrendar el triunfo de Balancán en la contienda constitucional y a pesar de las adversidades que hay por la volcadura del aparato de gobierno siempre favoreciendo a sus candidatos, nosotros tenemos ya un trabajo, una encuesta donde el Partido de Acción Nacional está muy bien posicionado en Balancán y eso nos da la base y la confianza y aparte a un servidor la sumatoria de muchas personalidades de Balancán. Hoy aquí me acompañan líderes de las comunidades de Balancán, un médico que no es oriundo de Balancán pero que ha dado su vida por la medicina en Balancán, el doctor Arroyo, que aquí está, el líder natural de la zona del Plan Balancán, Marcelino Vázquez, Anaselio, un gran amigo de hace muchos años y muchos ciudadanos que están en el proyecto de retener y triunfar en Balancán en la contienda constitucional. Yo siguiendo los ejemplos de mi padre, de un ciudadano altruista con el municipio y que él como fundador del PAN en Balancán siempre tuvo un sueño de que el Partido de Acción Nacional contara con un local propio para que los militantes y ciudadanos que pudieran y quisieran acercarse al partido tuvieran un lugar digno para ser recibidos. Él siempre tuvo ese sueño y él lo iba a hacer nada más que bueno, su enfermedad no lo permitió y luego ya no lo dejó estar activo. Yo cumplo ese sueño de mi padre y le voy a hacer entrega ahorita aquí al dirigente del Comité Ejecutivo Estatal un donativo de un terreno de 300 metros cuadrados para que el Partido de Acción Nacional construya en Balancán su local propio y sea la casa de todos los panistas de Balancán. Muchas gracias. Felipe, en nombre del Partido de Acción Nacional agradezco enormemente este donativo y te agradece todo el panismo tabasqueño. Gracias, muy amable. Primero, soy un agente de principios. Segundo, soy abreo y somos agente de palabra. Tercero, yo estoy decidido a participar con Acción Nacional de aquí adelante en el terreno que me toque hacerlo. Y no me cabe ni me pasa por mi mente que voy a perder la interna ni que voy a perder la Constitución Nacional. Vamos a triunfar en las dos elecciones. ¡Bravo! 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 Gracias.